Hoy empieza un sueño, queremos hacer una linda temporada, bueno, disfrutar de lo que nos gusta. Sabemos que tenemos un año maravilloso y vamos con todas esas ganas, con todas esas responsabilidades de poder hacer un buen trabajo durante estos días en Miami, bueno, esperemos que las cosas se nos den y disfrutar del torneo también. Ahora sí, tranquilo, porque todo reno barco en Barcelona dos temporadas, ahora sí, solo pensar en los futbolistas. No, tranquilo, tranquilo, como he dicho, contento de estar en casa disfrutando, esperemos que las cosas se den este año y le daré una alegría a todo ese hinchado. ¿Es diferente la motivación? No se tiene Copa Libertadores, pero Copa Sommeca en el 5. Sí, bueno, yo creo que en el torneo que toque enfrentar, bueno, no siempre va a tener que hacerlo con toda la responsabilidad del caso, con toda la serie del caso, bueno, esperemos que las cosas se nos den y, bueno, y esperar a seguir, tanto en el torneo nacional, bueno, también en las primeras nubales. ¿El equipo se está reforzando bien para este año, maestro? Sí, sí, la verdad que es un buen trabajo también, yo, en la directiva, lo más importante, bueno, era mantener la base, bueno, se logró y, bueno, ahora los compañeros que se suman van a brindarle todo el apoyo, abrirle los brazos para que entren rápido al grupo, ¿no? ¿Cómo se toma también el posible regreso de Michael Arroyo, como quien ya compartió en el 2012? Sí, bueno, esperemos, ojalá que se den, o sea, con que Arroyo es un excelente jugador, bueno, una gran persona, sabemos la clase de futbolista que es Michael, pero no tenemos que, las cosas se le den, que pueda arreglar y cuando uno pueda acompañar. Máximo, no sé si es prematuro preguntarte con lo que tiene, le alcanza y es mejor lo que va a pasar el frontero. No, yo creo que siempre uno tiene su propósito, su propósito, metas, digamos, como te digo, hoy empieza un gran sueño, esperemos poderle dar una admiridad a todas las hinchadas, bueno, y nos vamos con todas esas ganas de hacer una buena pretemporada, ¿no? Las pretemporadas son buenas, ¿y le alcanza para alcanzarlo el doméstico en la Copa Sudamericana o uno de las dos? Sí, 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 yo creo que sí, igual hay un excelente equipo, un gran plantel, aparte de tener buenos jugadores, bueno, tiene grandes personas, como lo dije, esperemos que las cosas se den y poder hacer una buena pretemporada, bueno, disfrutando en Miami. En el personal, ¿cómo califica el año de Máximo Vanguera, el 2017? Oh, tranquilo, tranquilo, contento, como lo dije, estar dentro de los mejores viejos arqueros de América, bueno, eso te ayuda muchísimo, nos te ayuda mucho para seguir flamandero, con mucha alegría, eso quiere decir que se han hecho las cosas bien, bueno, pero vamos por el primer lugar, queremos siempre ser los mejores y esperemos que las cosas se puedan dar y ser el mejor de América. Ahora se vino una competencia con Víctor y Gabriel luego de la partida de Damián Lanza, arquero joven, ¿cómo lo tomas, Max? Sí, Víctor es una gran persona, al igual que Gabriel, ya con Víctor hemos estado ya algún tiempo, es un excelente arquero, va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano, lo he dicho siempre, siempre he tratado de apoyarlo, bueno, y aparte es la pelea, es álamo, yo creo que el que esté mejor siempre va a tener la posibilidad de estar dentro del once y al que le toque, bueno, siempre vamos a aplicarle el apoyo. Maximo, ¿qué proyección hacen de este domingo?